Hoy, mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas Piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piensalo bien, piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? Si yo no te creo más, sí, te quiero más O sea, si tú no te creas que hay alguien más Nunca supe más de ti, desde que todo acabó En el álbum de fotografías, tu imagen se quedó Cada día, cada noche, acabándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Poco a poco trataré de aliviar mi corazón Aun sabiendo que algún día, el adiós recordaré Cada día, cada noche, acabándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En mi almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor 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 Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un fin desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo Ahora estás llorando, ¿mas por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Pero hoy tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decir Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Te quiero más y más Te quiero más y más Te quiero más y más Que te necesito, te amo, no se está sin ti. Oye, antes de que te marches, déjame decirte que te amo. Oye, antes de irme, quiero decirte que estoy muy triste, pero yo te amo. No quiero perderte, sé que a mi muerte, al no tenerte, yo te amo. Te amo. Dime que no te vas a ir, pero yo te amo, no se está sin ti. Te amo. No te quiero mamacita. Hoy, quiero perderte, sé que a mi muerte. No quiero perderte, al no tenerte, yo te amo. No te amo. Dime que no te vas a ir, pero yo te amo, no se está sin ti. Te amo. Dime que no te vas a ir, pero yo te amo, no se está sin ti. Te amo. Pues gracias por este recibimiento, amigos. Adiós. Adiós. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh. Quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él. ¡Gracias! ¡Gracias! Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche, tenerte conmigo amor, no quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Qué feliz me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Le has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Y has dado amor Y has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Mi amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados Ven, que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, trótame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Yo le pido a mi Dios Que por favor Venga Ven, que te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte Me está quemando Mírame, que yo le pido a mi Dios Mírame, quiéreme Convéncete de este amor Cómeme Mírame, quiéreme Bésame, tócame Óyeme, ándale Cómeme Cómeme Activar a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música 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 Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Música Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, mirar, nacerá un gran motivo Música 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 ¿Por qué miraste a mi vida? Música 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 ¿Por qué miraste a mi vida? Música 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 Cuando más te quería Música 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 Sufre, sufre, oh, si no me querías, si me ibas a cambiar, ¿por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre, oh, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras a otro, y ese te va a ganar, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras que vuelva, y tú sepas que otra, ocupa tu lugar. Si no me querías, si me ibas a cambiar, ¿por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre, oh, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, y ese te va a ganar, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras que vuelva. ¡Suscríbete al canal! Esta es mi vida, como un cuento me pasó, que una princesa con sus ojos embrujó, y al besarme, muchas cosas prometió. Esta es mi vida, y no es nada de ficción, que en un castillo de amargura me dejó, un calabozo de un calabozo, pisionero de su amor. Contra el dragón, de sus mentiras, yo luché, está de mano, a sus pies, me derrumbé. Contra el dragón, de su belleza, fratecé, y así luchando, su corazón, yo conquisté. ¡Suscríbete al canal! Esta es mi vida, y su manzana, yo probé, con el veneno de sus labios embriagué, con esa pocima, con esa pocima, encantado, me quedé. Contra el dragón, de sus mentiras, yo luché. Espada en mano, a sus pies, me derrumbé. Espada en mano, a sus pies, me derrumbé. Contra el dragón, de su belleza, fratecé. Me quedé, y así luchando, su corazón, yo conquisté. Música Yo te prometí lo que te de olvidar Cuántos queridos yo te supe dar Son los heridos así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Música Yo te prometí lo que te de olvidar Cuántos queridos yo te supe dar Son los heridos así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Música 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 No, no, no No me gusta estar peleado contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Un ángel no debe llorar Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Voy a adorarte, mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía No dejes de hablar Seguir diciéndome cosas lindas Amor, 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 amor Amor Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti, felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas Pero es verdad lo que me decís No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero, supón la de conozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Me dejaste, tú me lo equivocaron Oh, perdóneme ¿Cómo me refieres? ¿Para qué bien? ¿Estoy seguro? ¿Para qué bien? ¿No puede ser así? Podré encantar nuevamente Para buscar a mi amor Después que se fue Diste, triste me quedé Llorando en su detención Por su amor Desde aquella vez Desde aquel adiós Nunca supe de ella más Nunca supe de ella más Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sentir más Que no hizo dolor No me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza De volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir Y más Que no hizo dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza De volver A tener su amor Y sigo llorando 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 Ni el primero ni el último, que fracasa en conquistar una mujer No soy el único, a quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último, que se atreve a confesar su decepción No soy el único, a quien le rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón, que de amor la vestiría Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moría Ni el primero ni el último, que se atreve a confesar Su decepción, no soy el único, a quien le rompe en el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón, que de amor la vestiría Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moría Quiero que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor, que por ti, yo sentí Busca mi sueño, no pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres, si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor, que por ti, yo sentí Busca mi sueño Busca mi sueño, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Su amor, que por ti, yo sentí Su amor, que por ti, yo sentí Su amor, que por ti, yo sentí Me dijo, que yo era su amor Y que no salió Y que no salió el sol Si no estaba a su lado Me dijo Me dijo, también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiertas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiertas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Música Le dije Cuando se iba Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Tontas mentiras Que turbaron mi mente Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras T... Tcientas mentiras No. 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 La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Que te amo y por siempre te amaré Si ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo, los momentos de placer Voy a dejar en el olvido, cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo, me marcho sin mirar atrás De mi no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti Te guardaré en mi pensamiento, deseándote que seas feliz Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido, me dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable, me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme Me está doliendo dejarte Sé que es inútil, sé que es inútil rogarte Sé que no voy a olvidarte, sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido, te dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable, me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte, sé que no voy a olvidarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo arrancarme No es conmigo tu destino Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir, todo de ti lo entregas Y el amor que alivia tus heridas, que al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón, ya sabes que sé Corazón, entiéndelo bien, el amor no es como pensabas Hay quien sabe por herir, y que no va, nada por nada Tentaciones encontrarás, aquí y allá, donde quiera existen Y hecha mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón, ya sabes que sé Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, de esto que hoy dejas, y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo creer, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti Solo creer Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie tú, nadie me verá llorar Nadie tú, que fuiste la razón de mi vida Nadie tú, causa del dolor que me anida Nadie tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti, que te decide? A darle un golpe bajo a mi amor Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te adquieres mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón He perdido un gran amor Por ella estoy sufriendo Que se ocupe la razón De que a mi corazón le negara sus besos Donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De su forma de amar Que yo no puedo olvidar En Dios mí estoy muriendo Y ahora sigo amando Sigo adorando Te llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Tiene las caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella está En un curso Tiene las caricias Tiene las caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella está No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor Ella es mi corazón Tiene las caricias Tiene las caricias Tiene las caricias Y ella está En un curso Tiene las caricias No puedo dejar de pensar en su amor Que yo, yo la sigo queriendo Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú, como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo Amor De repente llegaste a mi vida Inocente Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando tú, cuando por mi culpa Tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño Bello 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 Eres mi alegría La dueña de mi amor Cario, Dios Salmo la muerte Dejaras de pensar en mí Vivir así Y no No es vivir Te haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Te haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Vivir así Vivir así Vivir así No 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 es vivir ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo En realidad Solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor Y que sigan adelante, en realidad Todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que di, que un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que di, que un día de ti Dije que te quería, que un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que di, que un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía Llorar Más por ti Dejaré Tus recuerdos Por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía Llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca Olvidarme Quedé Querí ver En el rostro De tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño Sueño cruel Después de tantas noches De amor Nada Quedó Solo Solo tu canción Diós 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 Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te encierra entre la angustia, te cala, te quema, que mi sangre enveneja, te arranca mi vida, cual te pago a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si es tan distrazo, tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra suelo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si es tan distrazo, tan vacío? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita y encuentra suelo vacío y dolor? Yo, Javier Torres, escribí de mi corazón para tu corazón. Gracias, muchas gracias, por todo tu apoyo durante tantos años. Somos tus rehenes. Corazones rotos, van quedando por ahí. Corazones rotos, que no quieren guía vivir. Corazones rotos, llenos de dolor. Corazones rotos, de desilusión. Yo, aposté y perdí, esa es la verdad. Entregue cariño, y mis ansias de amar. Todo fue tan bello, como imaginar, que alguien como tú, que alguien como tú, me hiciera tanto mal. Corazones rotos, y yo los vi llorar. Hoy soy uno de ellos, en mi soledad. Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Corazones rotos, y yo los vi llorar. Hoy soy uno de ellos, en mi soledad. Todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Corazones rotos, que a pesar de todo, si tú me lo pides. Me dejaste el recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial. De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, manchame, con tu boca sensual. Me dejaste tus labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial. Varios besos pintados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal. Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, manchame, con tu boca sensual. Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame. Mánchame, de nuevo ven y manchame, poqueta ven y manchame, manchame, con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y manchame, 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 manchame. Gracias por ver el video.